¡Venga, ahí vas a ver! ¡Forte! ¡Venga, ahí vas a ver! ¡Venga, ahí vas a ver! ¿A quién le ha grabado las camisas, eh? ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasa con el子? ¡Vale, ahí ya está! Dime, Amparo ¡Gracias! 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 ¡Qué terrorífico lo que ha hecho ahí! ¡Uf! ¡Mira! ¡Qué cuernos, tío! ¡Cuidado, eh! ¡Agarreos el favor de aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias, Wilo! ¡Cuidado! ¡ quite holy! ¡Ahí va! ¡Vale, dale! ¡Tira, tira, tira! Arranca, eh, me ponía que se. ¡Eh! ¡Ahí va la juez de... ¡Ahí está, eh! Mira, el toro, el toro, el toro, ahí. ¡Ahí está, eh! Zapatlaro que iba a ir ahí, ¿va? Los caminos de rojo con un tronco. Ahí la lleva. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamma mia, tio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado que esto esto es solt, eh! ¡Pato, no, chico, no! ¡Claro, no! ¡Qué parlo! ¡Y se paga entre ellos! ¡Ahí va! ¡Buah! ¡Bien! ¡Bien loco! ¡Bien loco! ¡Ay! ¡Pst! ¡Hostias, ha doblado y le paro! ¡Bien! 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 El primer de la final. Sí, pero eso me da igual. A mí el final era... Aparece un vídeo sur, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No me jodas, tío! ¡Suscríbete al canal! Son de la Comisión, de Quina Comisión, de la Millor del Pobre, de la Millor del Pobre, y ya que no es, y ya que no es, ale Comisión, de la Alcalde, ale Comisión, de la Alcalde. Gracias por ver el video.